Bueno, pues hoy estamos en la isla Drummond y nos vamos al lago isleño y vamos a hacer una misión. Vamos a por un vehículo, ¿vale? Vamos a por un camión. Sí, a ver si conseguimos ir a por él. Al principio la misión no creo que sea, no parece complicada. Pero como siempre tendremos sorpresas seguro. Vale, pues ya estamos en el lago. Bueno, antes de arrancar vamos a activar la misión. Un camión. Que creo que es precisamente esta última. Esta es. No es parking para viejos. Western Stars 6900 Twin Steer. El camioncito. Un camión. Camión peculiar. Así que activamos y nos dice que tenemos que repararlo y meterle combustible. Vale, vámonos. Justamente tengo combustible. Para llevarlo. Y tengo un remolque de reparación. Que vamos a ir a por ellos. O sea que... La verdad es que los tenía ahí. No los tenía preparados para esta misión para esta misión. Pero a da la casualidad. Que me los iba a llevar. Y resulta que me van a hacer falta. Y se ven aquí están. Pásala. Así que mira. Por una vez hemos tenido suerte. Luego bocaremos. Nos atascaremos. No sé. Mil historias saldrán por ahí. Pero bueno. Con esto. Ha habido suerte. Aquí tenemos el remolque de reparación y la cisterna de combustible. Que vamos a coger la cisterna. Bueno. Nos vamos a llevar los dos a la vez. Creo que sí que vamos a poder. Vale. La cisterna la tengo. Y ahora... No me deja... No me da para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no me das? Qué raro. Qué raro Bueno, vamos a probar así a ver qué tal Pero creo que no Creo que no va muy bien Es más, no vamos, ¿ves? Hemos quedado atascados Vaya, vaya, vaya Empezamos bien Vamos al Ahí ¿Y por qué no me dejas? No entiendo qué pasa A ver, siguiendo por atrás No, no te choques, ahí está A ver, vamos a probar al revés No, no te choques Vale, no me deja de momento A ver ahora Vale, remolve acoplado Y ahora Esto, esto es lo que yo quería Ahí, vale Pues así O sea, de la cisterna Al remolque no me deja Y del remolque a la cisterna, sí Eso tiene que ser un bujo, un fallo, seguro Vale, vámonos Vale, creo ahora Que tenemos que ir a la otra punta del mapa Vamos en esa dirección Así que tenemos que ir Por aquí No sé si ir por aquí Porque por aquí no vamos a poder Por aquí tampoco Así que pues vamos a tener que ir por la izquierda Ah, bueno, sí Está ahí el camión Vale, vámonos otra vez Bueno, lo dicho En principio No tenemos que tener ningún problema Pero ¿Veis por ahí? Sí Este juego Es complicado No es complicado Es fácil Pero Se complica La ruta Cada vehículo es distinto Se maneja de una manera distinta Actúa de una manera distinta Luego no es lo mismo conducir Cuando hace sol Que cuando llueve De día O de noche No sé si volcaré Con este camión Que es casi imposible volcar No es imposible Es difícil Pues volcaré Y ahora izquierda Derecha Izquierda No te quedes No te quedes Madre como va El El remo Aunque este Vamos a parar un poco A ver Que se estabilice un poco Vale Y ahora En teoría A la derecha Vale Vale Madre mía Que de agua Mira la casa Está hundida En el En el agua ¿De acuerdo? ¡Mania! ¡Mania! la cámara se lo ve que viene vale, tenías que romper el camión y no sabías cómo te voy a poner un bache ahí no, por favor, te irá ¡Vamos! Ya que tenemos este remolque aquí, vamos a repostar. ¡Vámonos! Si sigo de frente, me atascaré. Pues no. Bien. Pues eso. Un cuerpo de un camión. El chasis. No me suena haber visto eso. Descubriendo los observatorios. O sí, ya no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos al culpable. A ver, ¿con qué me he quedado atascado? En principio, no. Podré dar la vuelta. Toma ya, mira cómo me salta. ¡Hala! La he roto sin tocarle. Qué bueno. A ver. Repostar, reparar. Origen, remolque de servicio, destino, pacífico... no, ahí está. Todo arreglado. Todo arreglado. Vale. A ver, ¿y el pacífico lo puedo reparar también? También. Genial. Vale. Repostar. Y ahora repostar. Origen, destino, no, el pacífico, no, el pacífico, no. Ah, ¿y mi remolque? ¿Mi remolque de combustible? ¿Qué he hecho con él? ¿Me he dejado aquí atrás? ¿Y cómo le he dejado ahí atrás? ¡Qué bueno! Se ha quedado ahí y no me he enterado. Vale. Vale. Vamos a dejar este remolque aquí. Y nos vamos a poner... Madre mía. Me atasco. Madre mía, he perdido el remolque y no me he enterado. ¿Ves cómo siempre tiene que pasar algo? Madre mía. Visual. No lubo, no. Yannpia mía por aquí. Pablo. Marguerón, puedes meterla. No en pisar el medio. No le ap Centro Canko. それ me parece. No, no, no. No se ha bregado sin querer a desacoplar el móvil de cabristante. Vale, voy a hacer de día. En principio no tiene que haber más problemas. Pero nunca se sabe. Venga, hombre. Vale, la reparación la tenemos al 100%. Combustible de momento al cero. Ahora cuánto llevemos. Y con eso se supone que ya nos vale. Ya tenemos el camión. Que en principio parece que es. A ver, la patria ahí. Repostamos desde el remolque al western. Vale. Genial. Está. Y ahora desde el remolque al pacífico. Vale. Pues desacoplamos. No sé si desacopar el remolque. Porque ahí está el remolque. No quiero golpear el camión. No, no, si me voy a golpear. Porque no se mueve. No, no, no. No, no, no. Qué hueco. Increíble, ahora no sale Vale, pues vamos a hacer otra cosa Detenemos el motor Y cambiamos A ver, este En teoría tiene que salir En teoría En teoría no sale Ahí, 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 ahí Uy, estoy más en mano No, no me se mueve tan mal A ver si, a ver que te la anda de fuerza No puede No puede O sea, no tiene 4x4 Pero sí tiene un bloqueo diferencial Vale, pues no tiene fuerza A ver Detenemos el motor Cambiar de camión Vamos al Ahora Vale Y ahora No Ahora vamos a sacar el remolque Que tal Al No 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 remolque le vamos a dejar aquí pues ya tenemos nuevo camión hay que probarle, hay que probarle pero vamos a probarlo por el camino que tenemos aquí a ver que gira muy bien para lo largo que es claro, gira bastante bien bueno pues nada, nuevo camión ahí está otro más para la colección vamos a probarle vamos a probarle